Caminando en el estero Veo un par de zapatos viejos Cada paso es un incierto Que guía un gato risueño Su madre es sombrero Bolso rojo y pelo negro Suaves son sus pasos Que no se ven Anda perdida Anda perdida Anda perdida Anda perdida En la vuelta de la esquina Veo una casa y no es la mía Colora pato recién cortado Como tan lejos he estado Subirme ya cansada No sabían lo que pasaba Miraba desorientada Hacia aquí Anda perdida Anda perdida Anda perdida Anda perdida Anda perdida Anda perdida Mira la veredad Mira la veredad El camino A casa Su bota Su bota Acelera Mi golpe A la puerta No sabía Vida No sabía No sabía No sabía A la puerta Gracias por ver el video